hola hola qué tal buenas tardes cómo están ya desde el martes no me conectaba quiero esperar que se empiecen a conectar allí un ratito para saludarlos les cuento que estoy con una pequeña infección en los oídos y en la garganta pues por eso no estaba así activa conectándome con ustedes saludándoles todas las mañanas pero pues nada solamente quería pasar a saludarlos y bueno decirles por qué no me había estado conectando desde el martes pues ya ustedes saben ando con un poquito de calentura y todo eso entonces pues como que me ando así con ganitas de estar haciendo live y pues yo ahora pues ahora sí me conecte disculpen la cara que traigo noches de desvelo pero sí dice que yo he estado así como que riéndome porque le digo doctor como esposo si yo no a mí no me gusta ir al doctor muchachos como está chate el mandal y con un abrazo mi amor a mí no me ya estamos listos para nuestra marcha chate el nuestra marcha del 15 de septiembre para todos a los autoconvocados de aquí del sur de la florida estamos todos muy emocionados muy contentos por esa marcha chate el yo súper contenta pero les estaba contando que ando así enfermita ando con infección en los oídos en la garganta y me la pasó mi nieto hace unas semanas estuve atrás en Nueva Orleans y pues yo lo llevé al doctor y yo lo estaba besando a mi nietecito y el doctor me explicó que estas infecciones se pasan de niños a adultos pero de adultos a adultos no se pasan así es que imagínense ustedes ando con antibióticos discúlpenme que no ando con nada ni una sola gota de maquillaje pero realmente les soy sincera no no ando con ganas pero ustedes saben que como cualquier mujer trabajadora se tiene que levantar ir a su trabajito y pues ahorita estoy en mi hora de lunch y solo quería pasar a saludarlos y decirles que ahora entiendo a los bebés porque lloran tanto cuando tienen una infección en los oídos muchachos y miren que la tengo no la tengo en uno la tengo en los dos y está y está más está peor en este así es que imagínense ustedes ando como una bebita ahí con los dolores muchachos y cuando hablo mucho también me duele así es que por eso voy a voy a dejar este esta transmisión solamente aquí pasando para saludarlos y pues para darle las gracias que estén por ahí que estén siempre compartiendo conmigo este voy manejando por eso no saludo individualmente a los que están ahí ya gracias a todos por estar ahí que dios me lo bendiga que dios me lo guarde recuerden para un nacional indefinido a partir del 15 de septiembre y los esperamos a todos en sweet water el 15 de septiembre a partir de las 4 de la tarde yo creo que es creo que es en el parque rubén darío este así es que en el 99 00 flagler street creo que ese es así que los espero por allá mis amores ahí vamos a estar todos los auto convocados el tranque de miami bien activo así que mis amores un besito para todos y nada que viva nuestra nicaragua libre ok porque vamos a ser libres mis amores un besito chao chau chau